Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus.